Música Música Quisiera estar en tu presas ahorita mismo Para pegar tenemos razón donde muerdes Música Tú eres el rojo con que se alumbra mi existir Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Tú eres el aire que despido pa' vivir Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Música Si me mata no me muero de algo Dejaré una carta dirigida a ti Música Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás me viste tu dudar de mi Música Música Si por algo me llevara preso Te estaría adorando desde mi prisilón Música 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 En mis heridas pide a tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Música Música Si la muerte me la dieras tú Música Con el precio de tu corazón Música Música Si la cárcel me lavan tus brazos Nosotros no hablan prisionero Música 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 Y la Luisa tan solo hace falta que decida seguirlo de carne Que mañana ya sea muy tarde si te quieres después arrepentir Yo sé que otro de tuya te canta con confianza que a mí no me han dado Si tú piensas seguir a su lado dímelo antes para irme yo de aquí Al que no siente bien platicando con un niño vestido a la bola Si arriesgará ya tienes la bola ya no tengo ni tiempo que perder Yo sé que otro de tuya te canta con confianza que a mí no tengo ni tiempo que perder Desengañado me voy a sin consuelo por un amor traidor Yo ya no quiero tener más ilusiones que solo con tensiones para aroma y amor Desengañado querer con tu amistad Y así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Para que seguir buscando con tus brazos si en este mundo en grato tonitas pagan más Desengañado me voy a sin tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres muy lejos ya me voy Quiero encontrar con su ego a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Me voy a encontrar con tu amargura Esa Esa ¡Gracias!